La culpa fue, la culpa fue de esa muchacha La culpa fue de aquella que me enamoró La culpa de que yo esté de mala raya La tubo la que destrozó mi corazón No sé por qué a esa mujer la extraño tanto Con todo lo que me hizo no lo olvidé La noche la paso en pedazos llorando Mi vida de nada sirve sin su querer La culpa fue, la culpa fue de Saladina La culpa fue de aquella que me ilusionó La culpa fue de que me quede yo en la vía La tubo la que se robó todo mi amor No sé por qué a esa mujer la extraño tanto Con todo lo que me hizo no lo olvidé La noche la paso en pedazos llorando Mi vida de nada sirve sin su querer La culpa fue, la culpa fue de esa muchacha La culpa fue de aquella que me enamoró La culpa de que yo esté de mala raya La tubo la que destrozó mi corazón La culpa fue, la culpa fue de Saladina La culpa fue de aquella que me ilusionó La culpa de que me quede yo en la vía La tubo la que destrozó mi corazón La culpa fue, la culpa fue de esa muchacha La culpa fue de aquella que me enamoró La culpa fue, la culpa fue de esa muchacha La culpa fue, la culpa fue de esa muchacha La culpa fue, la culpa fue de esa muchacha La culpa fue, la culpa fue, la culpa fue de esa muchacha Gracias.